En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Solo el trabajo conjunto. Quienes compartimos los ideales de la libertad, de la democracia, para garantizar una transición pacífica hacia un mejor mundo, pues tenemos la obligación de trabajar unidos. Hemos conversado con el presidente.